Amor Amor Espera por favor ¿Por qué te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor Perdona Si amarte fue mi error Entonces desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré Ahora Espera por favor ¿Por qué te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto así? Amor Perdona Espera por favor ¿Por qué te vas a ir ¿Por qué te vas a ir Precisamente ahora Que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo? Si quieres yo me olvido Que empiezo a ir Solo te vas a ir Você meиц ¿Por qué te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir Gracias.